qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno ya estamos prácticamente en la recta final y pues los famosos empiezan pues a sentirse más nerviosos más preocupados de la nominación de la última nominación porque de quedar nominados estarían en serio riesgo de quedar fuera de esa gran final prácticamente ya a la vuelta de la esquina así que nadie quiere pasar por el zoom a estas alturas pero pues les va a tocar a varios en una de esas les puede tocar a muchos alguien que piensan desde luego como especulación que si llega al zoom y no sucede algo distinto es decir al esca puede ser una de las eliminadas vamos a ver quiénes podrían ser los seis finalistas ya lo hemos platicado en algún vídeo anterior pero bueno vamos a actualizar todo esto debido pues a todo lo que está ocurriendo en las últimas horas y muchos consideran que pues al esca ha quedado expuesta que ha caído en su propia trampa y que pues bueno de alguna manera también pues se ha expuesto a algunos integrantes más de la casa como por ejemplo al lupillo ya que dentro de la casa pues consideran que al esca está cerca del lupillo porque lo considera fuerte y otros más consideran que el lupillo está cerca de al esca porque le interesa incluso por lo que mencionó que se la tatuaría así que muchos dicen que pues bueno eso expone al lupillo en las estrategias que está jugando ahí en la casa pero bueno vamos a ver qué termina sucediendo pues son comentarios y opiniones que hay en las redes así que pues bueno aquí vemos a los habitantes que quedan ya son pocos a algunos muchos consideran que algunos de ellos no debieron haber llegado a estas alturas como por ejemplo la melaza que hizo poco en la en la temporada no dio mucho contenido como se maneja en las redes y consideran que él es uno de los que no debió de haber llegado a estas instancias pero bueno si llegó eso es por algo aunque no lo pareciera alguna estrategia debió de haber puesto en marcha para que lo trajera hasta estas alturas pero bueno el primer finalista ha sido rome él es el único que está tranquilo con respecto a la situación de la última nominación él no caerá en esa parte de quedar nominado ni nada por el estilo vimos que pues bueno él se sigue digamos lanzando o criticando a varios integrantes de la de la casa una última situación fue contra contra lana algo sucedió ahí que bueno dijo que a la nera o hacía comentarios imprudentes no sabemos exactamente a qué se refería en lo de la última gala que vimos con los lo del cine después vimos la visita especial que tuvo lupillo de de su hija baby así que pues bueno y hay una situación contra alana y bueno aquí tenemos a los a los ocho integrantes ya veremos qué que ocurre si llegan los cinco integrantes del cuarto agua esa gran final como lo quería lupillo todo parece indicar que no que están ahí a lesca y heraldina lana la melaza y el propio lupillo los cinco del team agua del team tsunami que se ve difícil que ellos lleguen completos a la final porque vamos a seguir así del otro lado pues bueno está rome que ya es finalista maripile que tiene mucho apoyo y bueno paulo por ahí podría colarse digamos lo así a esa gran final sigue la confusión si son cuatro finalistas y son cinco si son seis hay versiones de que dice que serán seis finalistas es decir ya está rome y faltarían otros cinco participantes que estarían llegando a esa gran final ya veremos qué termina sucediendo que termina ocurriendo y quienes efectivamente llegan a la gran final en seguida platicamos un poco más a detalle pero muchos consideran que tanto rome como maripile serán finalistas incluso como ya lo hemos platicado en vídeos anteriores muchos consideran que ellos dos se quedarán con el primer y segundo lugar respectivamente será que ocurra de esa manera pues puede suceder ya que pues bueno no me ha tenido mucho apoyo al inicio muchos lo querían ver fuera pero eso ha cambiado en los últimos días o las últimas semanas y bueno maripile y también en algún momento muchos consideraron que debería salir pero pues ahora es aquí me consideran que podría ser la gran ganadora ya veremos que también qué pasa porque ahí tanto los seguidores o el fandom de maripile y de rome tienen alguna situación ahí de tensión en donde dicen que los que apoyan a rome deben sacar a maripile porque si no la final dividirán votos ahí ya veremos qué termina ocurriendo ahí pero bueno lo que es un hecho es que consideramos que ambos llegarán a la final y ya veremos si se cumple lo que lo que dicen que se llevarán primer y segundo lugar se considera que podría haber alguna sorpresa en los finalistas y que de ser seis finalistas paulo podría estar ahí podría ser uno de los finalistas muchos piensan que él podría dar la gran sorpresa y convertirse en el representante del cuarto juego ahí en esa gran final pues ya ya lo veremos muchos consideran que si es posible que él sea parte de esa gran final en el caso de ser seis finalistas por otro lado pues se piensa que la amenaza no va a llegar consideran que es un integrante de la casa pues que no hizo mucho por continuar digamos siendo protagonista o por ser protagonista de la misma y consideran muchos que él no debería ser finalista y bueno lo quieren ver fuera qué pasará pues bueno ya se verá por otro lado con todo lo que hemos visto de al esca con lo que ha sucedido a lo largo de la temporada que tuvo situaciones de tensión con cristina que con con alana con geraldine con patricia pero bueno muchos consideran que ese es el juego que trajo a lesca es decir que ella hacía pues estrategias de doble juego que jugaba con diferentes equipos y que bueno todo lo que ella hacía incluso se comentó en la gala también se lo cargaba a otras integrantes de la casa y bueno muchos consideran que esto finalmente le va a le va a pasar la factura es decir va a cobrarle la casa esto que ha ocurrido y si sale nominada pues bueno será eliminada es lo que muchos piensan pero pues bueno todo esto que ha sucedido también consideran que de alguna manera ha expuesto a otros integrantes como puede ser el caso de lupillo que bueno lupillo muchos dicen comentan que ahora está interesado en la lesca pero son opiniones que hay en las redes bueno lo de lupillo incluso dijo que se tatuaría a lesca y que bueno a lesca de alguna manera influyó en lupillo para algunas estrategias y que de esa manera pues bueno también pues lo ha expuesto ante la casa será que todo esto lo aprovechen como lo comentaba romay maripilli en las nominaciones y buscan sacar al lupillo se ve difícil que lo consigan pero pues bueno ya veremos que termina sucediendo así que pues bueno ahí están los seis posibles finalistas es decir muchos consideran que a lesca y la melaza no llegarán y por lo tanto serían paulo lupillo maripilli roma que ya está asegurado su lugar y heraldín y alana los finalistas y ya veremos finalmente rome y maripilli se llevan primer y segundo lugar como muchos consideran que así será que opinan ustedes a lesca se ha caído en su propia trampa la melaza no merece llegar a la final como muchos piensan y bueno lo que es un hecho es que hay nerviosismo en los famosos por la última nominación y ver quién será o quiénes serán los finalistas esperamos comentarios que van a ser canal hasta el próximo vídeo